de sangro político, porque la ordenanza limita mucho. Entonces se establece este sistema para el personal contratado, digamos que en términos generales, o personal no permanente. Este sistema de selección de personal no prevé que la junta examinadora esté constituida por el sindicato, porque es un sistema de selección de personal. O sea, son aspirantes, incluso algunos van a entrar y ni siquiera van a entrar por un vínculo laboral, van a comenzar a desarrollar funciones de manera transitoria, de manera eventual, como un proveedor de servicios, y por eso no forma parte el sindicato, porque no es el proceso de los concursos internos. Para los concursos internos, por supuesto, y por eso traje toda la información, tenemos más de 40 en estos últimos dos años, hablo del tiempo que lleva el área de recursos humanos dentro de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. En estos concursos internos, sí, por supuesto, la junta examinadora y evaluadora está integrada también por representantes del sindicato. No sé si queda claro, Lisandro, si queda claro para el reto. Bueno, me queda claro. Ahora, hay una cuestión, está bien. Bueno, vos no pensás ahí que esto, así como está planteado y hablando de lo que dice acá, que considerando que la ordenanza municipal 45-47 del 2012 se restringe el ingreso del personal contratado y transitorio previsto en el artículo 8 y 9 del Estatuto del Escalafón. O sea, a pesar de eso, vos no pensás que el hecho de no incluir al sindicato en esta situación, diciendo que vos te estás remitiendo a la ley, no se está cumpliendo con la ley, no pensás eso. Tiene la palabra. Concretamente, los artículos 8 y 9 son del anexo 1 de la ley 9286. El sistema de concurso que prevé la junta examinadora, integrada también por representantes de la Asociación Genial, está en el anexo 2, que claramente, y lo leo, dice que se aplica al personal permanente, con lo cual quedan excluidos. Entonces, no veo jurídicamente ningún tipo de violación a la ley 9286. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Central de monitoreo urbano 2. Si el centro de monitoreo urbano se encuentra en funcionamiento de la central de tránsito, lo que posibilita sincronizar y centralizar todos los semáforos de la ciudad, el costo que representó, en caso de encontrarse en funcionamiento, especificar las prestaciones a las que se puede acceder. Pido la palabra. Tiene la palabra. La central de tránsito, Rafael. El centro de control de tránsito está ubicado en la Guardia Urbana y combina dos componentes. El hardware, que comprende equipos de conectividad, computadora, sistema de alimentación ininterrumpida. Y por otro lado, tenemos el software, que son los programas encargados de administrar y controlar el hardware y al mismo tiempo de representarlo de manera intuitiva en la pantalla de PC y en diferentes niveles de operación y subnoticia. A su vez, este sistema se encuentra integrado al sistema de cámaras, video y financia, que permite tener visión sobre las intersecciones y del truco vehicular a controlar. La integración de ambos sistemas se encuentra en dos niveles. Un nivel físico, desde la capa de transporte de datos, físico y lógico, compartiendo la fibra óptica. Y el nivel de software, sistema de conteo y clasificación vehicular correspondiente al software de gestión de imágenes. ¿Cuáles son las ventajas de la central de tránsito? La instalación de una central de tránsito inteligente proporciona a la ciudad una herramienta de última generación. Utilizando las primeras y las principales ciudades del mundo para controlar la integración del tránsito, la central inteligente permite optimizar la circulación de calles y avenidas, estableciendo el confort de las grandes ciudades y permite colectar información vital a la hora de planificar los servicios, por ejemplo, el transporte. Las principales características operativas. Monitorar el funcionamiento de las intersecciones semáforizadas de la ciudad, detectar ausencia de lámparas en semáforo, detección de identificación y registro de fallas posibles en los controladores, optimización de los tiempos de verde según el tráfico lo requiera, estadísticas de fallas y lámparas quemadas, pudiendo identificar tipo, marca, potencia y orden de vida, simulación de funcionamiento de destino de venda verde, visualización y identificación de dispositivos y ejecución de planes de emergencia desde el centro de control o de entidades públicas o privadas, como por ejemplo, bomberos y policías. Las ventajas económicas es que reduce la cantidad de recorrido del control de los contribuyentes de mantenimiento, reduce los tiempos por medio de traslado urbano, permite auditar la utilización de los dispuestos y mantenimiento de equipos, optimiza el consumo de combustibles, reduce la polución producida por los vínculos al permanecer menos tiempo detenidos en intersecciones. La modelización del flujo vincular a través de herramientas, análisis y diseño y optimización de recorrido de diferentes servicios, hay un software de simulación macroscópica y uno de simulación microscópica. Sobre la central específicamente, en términos económicos, la orden que compra fue la 312.604, el monto de la central fue pesos 415.650, la fecha es de 6 de marzo de 2014, la puesta en marcha es del mes 5 del 2014, con 22 semáforos supervisados, y hoy los semáforos supervisados son 41 sobre un total de 74, hay 45 sobre un total de 74, hay 45 sobre un total de 74 intersecciones. Muchas gracias, licenciado. Simplemente está bien... Tiene la palabra, tiene la palabra. Está bien la información, Marcos, esto te aclaro que lo tuve que presentar porque no vino el pedido de informe en los Estados, o sea nosotros queríamos... Va, en mi caso, el Consejo provó, por eso habla la tercera persona, un pedido en el cual, en data de marzo, abril de este año, y pasaron los tiempos que, digamos, establece la ordenanza para tener contestada esta información, la cual nosotros no poseíamos, por eso mismo que no tuvimos que utilizar este mecanismo para preguntar esto. Lo mismo el pedido que está... que se continúa. Muchas gracias, consejero. Continuamos. Violencia de género. Si se procedió a crear dentro de cada equipo territorial una unidad especializada en prevención e intención de violencia entre familiar y de género, en caso negativo, esquisitar la causa. Si se dispuso a crear unidades especializadas en la UR, con línea telefónica para asesoramiento, coordinación y acompañamiento en casos de urgencia, en el caso que estas unidades no estén todavía funcionando, se solicite, se especificen los motivos. Si ya se llevó a cabo la creación de la Mesa de Coordinación y Trabajo con Representantes de la Justicia, Oficina de Violencia de Género, Secretaría de Seguridad, Representantes de Salud, Organismos Públicos de Atención a Víctimas y Organizaciones Sociales, si la Mesa de Coordinación no se ha creado, explicar las causas. Si se generó el Observatorio Local de Violencia de Género, en caso de no haberse creado, explicar los motivos. Si se encuentra confeccionado el Protocolo Local de Coordinación Interinstitucional que prevé el Decreto Reglamentario Número 47.259, en caso de no haberse elaborado explicar las causas, desarrollar qué tipo de formación están recibiendo y recibieron los agentes que trabajen en temáticas vinculadas a la violencia en género. La creación de la Oficina de Violencia de Género a través de la Ordenanza 4.920 de fecha 17 de diciembre de 2017 y su respectiva reglamentación mediante el Decreto 47.259 de fecha 24 de mayo de 2018 determina que la articulación con instituciones estatales a nivel local, provincial, nacional y social, ya que solamente mediante la coordinación y complementaridad de las funciones que cada uno desarrolla se puede brindar una respuesta más oportuna y mediante la eficacia que cada víctima merece. El fenómeno de la violencia de género es una problemática que engloba aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y de seguridad. Teniendo en cuenta la normativa internacional, nacional y provincial, el eje de trabajo debe necesariamente ser la transversalidad. Y por ello, la Oficina Municipal de Violencia de Género se tiene con el propósito de asumir el compromiso como estado local del primer primer de intervención. Los equipos territoriales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social son capacitados para garantizar la intervención y seguimiento cuando se presenta una situación de mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, se trabaja de manera coordinada con la Oficina de Violencia de Género para su atención específica en la abordaje integral y seguimiento que cada caso requiere. En el año 2019, a través de la aprobación del protocolo de actuación para la prevención y intención de las mujeres en situación de violencia, se capacitó a todo el personal de la Guardia Urbana para asesorar de acompañar a la víctima en casos de urgencia en donde las fuerzas de seguridad policial no dan respuesta, sumando de esta manera una nueva función en la Guardia Urbana Municipal en coordinación con la Oficina de Violencia de Género y la línea telefónica en este caso es el 5-5. Desde agosto de 2018, funciona en la Secretaría de Desarrollo Social la única Guardia Social de la Ciudad con atención 24 horas y los 365 días del año donde se recepcionan casos de urgencia de mujeres víctimas de violencia de género y su número de teléfono es el 153-027-601. Con respecto a la Mesa de Coordinación y Trabajo con Representantes de la Justicia, Seguridad, Salud y otros organismos públicos, los profesionales de la Oficina se encuentran en comunicación continua, fluida y directa con autoridades y agentes de cada uno de los organismos pertinentes, articulando funciones, intervenciones y estrategias para el seguimiento de cada caso. La Oficina muchas veces cumple funciones pero excede al estado rural debido a las fallas estructurales de público conocimiento de los organismos de segundo nivel de intervención. La Oficina de Merencia de Género diariamente lleva a cabo el registro de cada caso en particular con el fin de obtener y estandarizar datos para colaborar con el registro único de violencia hacia las mujeres de Santa Fe, URI, dependiente del Observatorio de las Violencias hacia las Mujeres de la Subsecretaría Provincial de Políticas de Género junto al IP. Se aguarda capacitación en base a las comunicaciones con miembros del equipo público. A nivel nacional no existen estadísticas oficiales inconfiables que surgen de la misma fuente. Se desconoce cuál es el número concreto de víctimas de violencia de género y los datos que ahora son a partir de registros llevados a cabo por organizaciones sociales como Humana y ahora sin los 20. Deben establecerse con sensos en lo conceptual de acuerdos políticos entre los diferentes organismos y jurisdicciones para un registro sistematizado público y de calidad. Existe en Argentina en materia de datos oficiales. En el marco de noviembre como mes de concientización y prevención de la violencia de género se realizará con fecha 26 de noviembre el conversatorio sobre la ruta crítica reiterando la invitación a todas las instituciones y organizaciones de la ciudad a debatir y repensar el camino de la denuncia de la mujer y víctima de violencia de género los roles de los diferentes actores y la creación de un protocolo interinstitucional y mesas periódicas de trabajo para la transversalidad de las intervenciones en la problemática. En el 2019 la voluntariedad política se vio condicionada por un contexto territorial y la concreción del protocolo interinstitucional no fue ajeno a ello. La municipalidad completó la firma del convenio con la red de mujeres para la justicia con el objetivo de capacitar a todo el personal municipal en perspectiva de género en el marco de la política el estado local a través de la oficina de violencia de género capacita las diferentes áreas y oficinas de la dependencia municipal que se encuentran en contacto directo o indirecto con la problemática para pleno conocimiento de las formas de abordaje y las particularidades a tener en cuenta en cada caso. Nosotros este año el 15 de octubre llevamos un convenio junto con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia la doctora María Angelga Astardi un convenio donde ratificamos el contenido del convenio de colaboración suscrito el 3 de octubre del 2019 por la Asociación Civil con Personería Jurídica Red de Mujeres para la Justicia y la Municipalidad de Rafael con el objeto de impulsar la implementación de la sancionada ley número 27.429 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y que se desempeñen y aquí nosotros trajimos un par de ejemplos de los protocolos que hemos impreso y repartido entre el Razonario Municipal y la Comunidad de la Comunidad que es un protocolo de actuación en caso de violencia laboral y protocolo de la actuación de la U en caso de violencia muchas gracias ¿algún consejero va a ser la solución a la palabra? pide la palabra el señor presidente pide la palabra el consejero está claro Marcos quiero hacer dos acotaciones más a eso cuando habla de equipo territorial perdón unidad especializada de la Guardia Urbana porque digamos una cosa es dar un curso una preparación para todos los agentes y uno es dentro de que más o menos habrá 50 agentes un poco más más tener una unidad específica como dice en realidad yo le estoy haciendo referencia en el programa que ustedes se tenían que llevar adelante en el 2019 que habla de creación de unidad especializada aparte de este mal curso porque el curso está muy bien que se le vea a todos los agentes de la fuerza pero cuando se habla de la creación de una unidad especializada en la Guardia Urbana con líneas telefónicas para asesoramiento y coordinación o sea esa unidad especializada se supone que debe tener una preparación superlativa al lado de el resto de la fuerza esa unidad especializada está creada muchas gracias señor Márcio tiene la palabra Marcos en forma particular dentro de la Guardia Urbana no hay ninguna unidad especializada sino que lo que hicimos fue esto que el señor de describir la capacitación a todo el personal de la Guardia Urbana para poder atender los casos específicos de violencia de género como también los físicos en los casos de violencia de género que trabajamos con eso pero no hay una unidad especializada dentro de la Guardia Urbana la oficina de violencia de género es la que comanda las políticas y junto con la Guardia Urbana también tomamos la decisión de capacitar a todo el personal para que esté específicamente capacitado para poder poner en función el protocolo de violencia de género en cada una de la Guardia Urbana muchas gracias tiene la palabra de la Guardia Urbana también Marcos pero vos me entendés que en el presupuesto hay otra mención o sea hay otra cosa dice otra cosa es la creación de unidades especializadas en el presupuesto por programas desarrollo del programa programa oficina de atención y prevención de la violencia de género creación de unidades especializadas de la Guardia Urbana con líneas telefónicas para asesoramiento coordinación y acompañamiento necesario en el caso de urgencia yo entiendo que tiene que haber una unidad que es en esa hora si ustedes me dicen que esto bueno lo reevaluaron no es lo que le va no es lo ideal no es lo conveniente creo que esa pregunta fue respondida estoy haciendo la emoción si continúe 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 porque está digo para no volver solo las cosas pero para preguntar estoy haciendo la afirmación de lo que le dije bueno continúe me dijo entonces a ver creo que si esto no es lo que va bueno entonces es porque lo han analizado mejor y creen que no va pero digamos en lo que me dice el jefe de gabinete a lo que dice el presupuesto el programa no es lo que hoy está funcionando eso es lo que quiero dejar en claro si después de evaluar o lo reevaluaron no iba y no era lo ideal bueno ¿tiene alguna otra pregunta? si que tiene relación con eso también dice se procedió a crear dentro de cada equipo territorial una unidad especializada en prevención y atención de violencia de género acá también habla de lo mismo o sea unidad especializada dentro de el equipo territorial o sea se capacitó a todos crearon la unidad entiendo que se capacitó a todos pero digo no hay una unidad especializada en cada equipo territorial como lo dice el presupuesto por programas del 2019 muchas gracias señor más no sé quién va a ser la palabra tiene la palabra la doctora me gustaría en relación a a la unidad especializada de la UR contar un poco cómo fue el proceso de elaboración redacción y aprobación de este protocolo de actuación de la guardia urbana en casos de situaciones de violencia de género en primer lugar decir que se trabajó junto con los propios agentes de la guardia urbana este protocolo fue redactado en función a la experiencia principalmente de calle de los agentes a quienes les toca intervenir o llegar a una situación conflictiva de violencia y tomar contacto con la víctima y también la experiencia que se recoge del personal que está en la guardia telefónica recibiendo el llamado el pedido de ayuda conteniendo a quien se comunica asistiendo y asesorando se trabajó en conjunto entre distintas áreas la guardia urbana propia guardia urbana como decía recién la oficina de violencia de género fiscalía y el área de recursos humanos en función de esta experiencia se establecieron cuáles eran los mejores mecanismos o lo que se consideraba en la práctica podía arrojar los mejores resultados y por la forma de trabajo que tiene la guardia urbana la cobertura en la ciudad en las 24 horas y todos los días de la semana se consideró más conveniente establecer este protocolo general donde cada gente estuviera en condiciones de dar respuesta pronta a la víctima de una situación de violencia también dentro de dentro de este protocolo se prevén las relaciones entre la guardia urbana a quien le toque intervenir ante una situación de violencia y las demás áreas tanto de la propia municipalidad como demás áreas administrativas o judiciales de otros niveles de gobierno y finalmente respecto a la construcción de información también está previsto la forma en que deben registrarse las intervenciones por violencia de género en la guardia urbana y la comunicación inmediata a la oficina de violencia de género que aporta a los registros a nivel provincial también como mencionaba recién el jefe de García muchas gracias gracias tiene la palabra evidentemente entonces lo que dice el presupuesto está bien cree inconveniente que no tiene que funcionar una unidad especializada como estaba puesto aquí en el presupuesto ahora bien también que supongo que por el silencio que digamos seguido de que se explicó de la guardia urbana el silencio que siguió a mi acotación tampoco deben creer que es conveniente una unidad especializada en prevención y extensión de la violencia intrafamiliar y de género dentro del equipo territorial y supongo que deben estar capacitando a todo el equipo territorial completo y aunque hay unidad como dice acá está bien es eso pero es aclarar una situación señor presidente que uno casualmente utiliza el presupuesto para ver qué se hace y qué no se hace al fin del año o sea es esa la por eso cuando en el 2016 aprobamos un presupuesto con un programa que se traiga así esa es la finalidad gracias consejal alguna otra cosa se va a hacer el uso de la palabra de lo contrario seguimos con las preguntas ordenanzas tributarias asoheritas se especifican los fundamentos por los cuales uno de los coeficientes de ajuste para la fijación de la UCM está constituido por el índice de precios mayoristas nivel general del INDEC las variables que se han tenido en cuenta para la ponderación de la fórmula multinómica se han elegido como referencia los principales insumos y costos que debe afrontar el municipio para prestar sus servicios el principal costo es la mano de obra municipal por eso se eligió la variable ajuste de remuneraciones para la categoría 15 personal municipal el valor del precio de la SOI y la variación del índice de precios mayoristas nivel general del INDEC se ha tomado como referencia para contemplar las variaciones del resto de los insumos que debe adquirir el municipio cabe mencionar que la ponderación propuesta por el ejecutivo había sido 60% de implementos de remuneraciones personal municipal 30% de variación índice de precios mayoristas y 10% de remuneración de 10% de variación de gasoil y luego de algunos debates el consejo municipal terminó modificar los porcentajes actuales es decir según los parámetros que nosotros podemos tomar dentro del municipio lo que tomamos este parámetro como indicativo para la fórmula polinómica claramente tiene que ver con el poder de compra que tiene hoy el municipio no es que hace compra minorista sino que básicamente las mayores erogaciones y los mayores actos que tiene hoy el municipio tiene que ver con grandes volúmenes como por ejemplo los vientos de la de cemento o la cantidad de combustible que nosotros consumimos mensualmente por eso es que nosotros utilizamos como referencia el índice mayorista de precios que indica el índice me parece señor presidente que en realidad la discusión de la fórmula polinómica y volví a ver el debate que tuvo en su momento la discusión de la fórmula polinómica y el objetivo de politizar esa discusión y tratar de atarla a una fórmula que implique y evidentemente tuvo mucho debate la implementación de una fórmula para poder resolver con una propuesta ejecutiva que fue variada por parte del poder legislativo me parece que el problema no es no son los componentes que tiene hoy la fórmula polinómica de hecho después de tanto debate y la lectura que bueno en todo caso ahora no lo voy a hacer pero yo tengo marcado cuál fue la discusión en aquel momento para establecer esa fórmula me parece que no es el caso de de componente porque tomamos los los índices de los precios mayoristas que marca el INDEC que ahora es creíble y antes no lo es entonces el hecho de que el INDEC es creíble hoy nos indique estos números y estos índices este me parece que el problema no es el parámetro sino que es el índice si los índices que aumentan tanto sea en el gasol o en los combustibles o en el gasol en el caso del que nosotros tomamos como parámetro dentro de la fórmula polinomita o el aumento de salarios atados a la cláusula y los índices de aumento de precios de índices mayoristas insisto no es un tema de parámetros si la intención es modificar la fórmula polinómica y retratar y retraer a otra fórmula nada bienvenido sea y se discutirá pero contesto primero por qué se toma como parámetro y después lo que sigue es una apreciación de de la pregunta porque la realidad es que cuando se debatió la fórmula polinómica y se decidió tomar estos indicadores oportunamente creyeron que estaba bien porque ahora habrían dejado de estarlo insisto fue una discusión basta donde todos estuvieron de acuerdo entonces no sé por qué hoy poner en discusión específicamente ese parámetro no nos va a ser muchas gracias ¿alguno consejero se usó la palabra? sí, pido la palabra tiene la palabra el consejero gracias respecto a este tema puntual es una opinión yo creo que sí la tenemos que revisar mínimamente la polinómica porque en realidad cuando ahora se llama índice de precios internos al por mayor y lo que dice tanto el INDEC como el observatorio de la Universidad Nacional de Rosario dice que este índice tiene por objeto medio avaliación promedio de los precios con que el productor importador directo o comerciante mayorista coloca sus productos en el mercado argentino independientemente del país de producción y Marcos bien da el ejemplo del cemento pero hay muchos otros ejemplos por ejemplo hace poquito tuvimos las compras para el concurso de precios para el comedor San Agustín en donde si analizamos todo lo que se compra el municipio no paga un precio mayorista porque si lo comparamos con otros precios nos vamos a dar cuenta que paga un valor digamos de mercado entonces haciendo un análisis de todo lo que compra el municipio de absolutamente todo nosotros tenemos la variable del trabajador municipal que estamos de acuerdo tenemos la variable del combustible que estamos de acuerdo pero entiendo que el índice de precios mayorista yo no estoy tan seguro de que se adecúe exactamente a lo que el municipio adquiere es por eso que me parece que hay que atender también el índice de precios consumidores o sea hay que atender los dos índices verlos en su conjunto ver lo que nosotros compramos como municipio para poder proveer a los contribuyentes de los servicios y cerrar ahí un número ¿qué quiere decir con esto? ¿qué pasa con el índice de precios mayorista? con el índice interno de precios mayorista pasa que claramente es el que primero aumenta la cadena entonces nosotros cuando hacemos un análisis un paralelo entre el índice de precios mayorista y el índice de precios de consumidor vamos a ver una variación vamos a ver una variación que siempre aumenta primero el índice de precios mayorista y nosotros lo estamos trasladando a la tasa general de inmuebles que es lo que más relevancia tiene en la ciudad pero se lo trasladamos absolutamente a todos entonces no es que uno esté en desacuerdo con la fórmula polinómica como referencia porque es una referencia clara y que se acerca mucho a la realidad pero probablemente desde mi óptica debamos ajustarla un poco más no es pregunta si quieren hablar del tema pero es una posición muchas gracias muchas gracias tiene la palabra a ver me parece razonable cuando lo mío fue una explicación quizás deberíamos determinar los rubros y ver cómo se puede resolver de la mejor manera yo lo que decía en un momento era si en realidad estábamos discutiendo el mecanismo de actualización o no que se propuso desde el ejecutivo con el acuerdo del legislativo y se debatieron los porcentajes ahora quizás haya que ir teniendo en cuenta este aporte tuyo sobre la modificación de los índices de precios al consumidor mayorista encontrar algún mecanismo de revisión más allá del debate parlamentario que se dio en su momento por la fórmula polinómica también cuando se discutió la fórmula para el aumento del volumen de combustible justamente vos Hugo también hablabas uno de los índices era las cubiertas y vos decías casualmente las cubiertas es una de las cuestiones que más aumenta entonces creo que esto está armado de tal manera para que siempre tengamos un poquito más alto la líncuota general para aumentar ¿qué quiero decir? me parece que me parece que deberíamos quizás revisar y discutir no manosearla porque en definitiva el criterio con el cual se definió el de establecer una fórmula polinómica era justamente evitar debatir con algunos componentes que no tenían que ver con el efectivamente económico y o financiero y tener cuestiones que no tenían que ver con esto encontrar una fórmula que nos permita a todos encontrar un equilibrio y no tener que estar tocando permanentemente una fórmula que todos entendimos que era el mejor sistema para poder aumentar como dice la UCM o la tasa de memoria la tasa de memoria siempre de la oposición también tratamos de remarcar de cuidar al contribuyente y en este caso respecto a la tasa general de inmuebles y respecto a otras tasas y derechos que tenemos en la ordenada publicaria en donde quizás los que menos recaudan a veces reciben el impacto más grande porque en donde los que pagan por alícuota siguen pagando lo mismo de acuerdo a sus ventas por ejemplo en el derecho a la inspección y en el caso de aquellas micropymes que pagan el valor básico que se establece siempre van sufriendo ese aumento de acuerdo a la UCM entonces el punto es independientemente de que encontrar encontrar en la polinómica una referencia técnica importante siempre nosotros tener la valoración de cuidar al contribuyente y de tratar de establecer algunas cuestiones porque nosotros tenemos algunas situaciones que casualmente bueno lo lo echabábamos ayer con el concejal Mársico respecto a que ha sido un logro gremial importante el tema de la dióxula de gatillo para el trabajador municipal pero por ejemplo un empleado de comercio un empleado metalúrgico no ha tenido ese logro y al momento de tener que pagar por ejemplo la tasa general de inmuebles se le hace bastante más pesado que por ejemplo lo que se le puede hacer a un trabajador municipal digo en este contexto el año que viene esto puede ser al revés o puede ser distinto o no pero bueno siempre independientemente de que la fórmula polinómica es interesante como valor de referencia siempre tener la posibilidad de nosotros lograr un equilibrio para que ni una cosa ni la otra perjudique al contribuyente que tampoco el contribuyente debería verse perjudicado en los servicios que recibe muchas gracias ¿Tiene la palabra Marco Borracha? Nada solo en la referencia del concejal Menos y nosotros buscamos cómo poder recaudar el consejo cómo poder hacer que el impacto sea el menor posible para los contribuyentes me permito decir nosotros también esperamos que el impacto sea el menor posible para los contribuyentes no es que nuestro objetivo es solamente recaudar la discusión de la fórmula forma parte de eso es decir creo que todos estamos interesados en el impacto sobre el contribuyente sea el menor posible por lo menos acordar eso con el concejal Muchas gracias Tiene la palabra el concejal Bueno esto voy a ver los datos del INDEC del 17 de octubre que tiene que ver con que tiene que ver con bueno el día emblemático gracias al presidente por recordarlo para que ratificando que decimos que la discusión que se dio en aquel momento por la fórmula polinómica realmente es válida porque los índices mayoristas crecieron menos que los índices del consumidor final el 17 del día del 2019 dice que el nivel general de índice de precios internos al por mayor el IPIN requirió una suba de 4,2 en septiembre del 2019 respecto al mes anterior este aumento se explica como consecuencia de la suba de 4,4 en los productos nacionales y de 1,7 en los productos que importaron que bien referenciaba menos 100 al principio de su reducción por otra parte el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor el IPIN mostró un aumento de 4,4 en el mismo periodo en este caso la variación se explica por la suba de 4,6 en los productos nacionales y 1,7 en los productos importados asimismo el nivel general del índice de precios básicos al productor el IPP registró un incremento de 4,5 en el mismo periodo como consecuencia del aumento del 3,8 en los productos sumario de 4,9 en los productos manufacturados y energía eléctrica y el 16 del 10 un día anterior en el índice de precios al consumidor el nivel general del índice de precios al consumidor representativo del total de los hogares del mayor registro es el tiempo en una variación de 5,9 o sea que ahí explica cómo fue mayor este índice que el precio de la mayoría los bienes tuvieron una variación de 7,1 mientras que los semillas tuvieron una variación de 3,6 con respecto al mes anterior bueno repetí son datos del INDEP no está mal revisar esto porque hay muchos ya muchos servicios que se contratan muchos productos que se compran pero habíamos establecido en aquel momento de discusión que era el índice de precios mayoritar que mayor digamos equidad tenía o en el reflejo de la variación en la economía así que por lo tanto revisar esto y estamos hablando también de la tasa de inmuebles que es pequeña si bien impacta en el bocío de los referidos muy pequeños en función al impacto lo tiraron al califadele que caía y demás nada más muchas gracias Jorge pido la palabra señor presidente en primer lugar decirle al concejal Muriel que miró los últimos 30 días si se mira los últimos 6 meses que es lo que nosotros tenemos en cuenta para establecer la tributaria se va a dar cuenta que el índice de precios internos mayoristas subió un 26% y el índice de precios consumidores subió un 21% o sea eso es para que los tenemos que en realidad es lo que es lo que está establecido en septiembre en agosto en julio en junio y en mayo si contaría toda la información y no tomaría un mes porque si no tendría que buscar dos meses atrás y se va a dar cuenta que el índice de precios mayorista el índice de precios mayorista y si porque ahora lo podés ver en la página de INDEC antes no podías ¿qué pasa? en julio el índice de precios mayorista subió un 11% y el índice de precios consumidor subió un 2% entonces lamentablemente el concejal Muriel muestra un número parcial que es el último el de octubre y no muestra todo el semestre que es con el que nosotros tomamos para medir y poder llevar adelante la polinómica y respecto a lo que decía Marcos yo dije que el municipio se preocupa o quiere recaudar para prestar los servicios para prestar bien los servicios va a aparecer después la grabación que dije eso por eso quería aclararlo porque no estoy hablando de que es un municipio que solo le interesa recaudar por recaudar sino que va a defender la recaudación para prestar los servicios después podemos estar en de acuerdo o no si el municipio es más eficiente o menos eficiente si podría ser lo mejor si podríamos prescindir de sus servicios digamos y que vuelva a la secretaria donde está vacante el lugar eso no hay ningún problema pero en términos lo que dije es recaudación para poder brindar los servicios muchas gracias consejero una sí hay un consejero tiene la palabra consejero el máximo bueno el tema se plantea por una cuestión de concepciones a la hora de formular la tasa de formular la tributaria de elevar el proyecto al consejo yo en realidad creo que sí que el estado municipal en cabeza del departamento ejecutivo ha tenido la concepción de ir más allá de lo que digamos el contribuyente puede pagar y fue históricamente así porque digamos si no fuera por convicción no hubieran bajado antes de la poligrónica porcentajes súper elevados que después nosotros teníamos que bajar o sea la convicción está en ir más allá de lo que digamos puede pagar el vecino muchas veces porque venían a momentos ideales que nosotros después aquí teníamos que bajar y que terminaban aceptando entonces digamos se generaba ese juego hasta te diría perverso a veces pero con una concepción clara del estado municipal te hubo la ciudad contribuyente o sea que vamos a hablar de cuál es la concepción de ustedes ahora bien nosotros porque buscamos este tema tanto Jorge como digamos el departamento ejecutivo propiciar nosotros digamos apoyamos este tema de la forma de la polinómica para evitar a veces esa discusión política que se generaba y dejar de ver en el ejecutivo también nosotros esa característica que anteriormente a la polinómica los yo por lo menos los apuntaba así y muchos consejales opositorios a lo largo de la historia del consejo y a lo largo de la historia que ustedes gobernaron ahora bien nosotros tratamos de dar la solución a eso y ustedes también y eso yo lo reconozco lo que pasa es que sucedió o sucede algo que nos deja a nosotros sin poder de valoración al quedar supeditados totalmente a una fórmula polinómica entonces no es polinómica porque se había planteado polinómica sí o polinómica no si no queremos la polinómica o sea volvamos al sistema anterior y si la queremos tiene que ser como está y si no no va lo que estamos planteando nosotros es no perder el control para seguir atendiendo ciertas necesidades de los vecinos no poder pagarla ante una fórmula polinómica que obviamente por situaciones particulares y del país y todo se ha disparado mucho producto de los índices y eso pido que se tenga en cuenta también cuando se habla de índices de precios mayoritarios a nivel general del INDE o índices de precios del consumidor porque ahí la diferencia es menor y existe un montón de rubros en los cuales el municipio se maneja con el INPC entonces estamos pidiendo dos cosas para que ustedes tengan en cuenta y queden claro primero retomar la potestad del consejo para no dejar desamparado el contribuyente ante una polinómica que no podemos controlar y segundo también ver esa posibilidad de analizar el índice de precios del consumidor que obviamente en estos meses que dijo el consejo al menos y resulta ser menos que el índice de precios mayorista nivel general del INDE y el cual ustedes quizás utilicen más el IPC que el otro entonces eso es lo que estamos poniendo en tensión para analizarlo nada más muchas gracias consejo consejo en primer lugar quiero decir que bueno quien tiene una empresa persigue el lucro que es lógico o sea que esta diferencia entre mayorista y minorista por más bien que sea distinta que quien se la absorbe el empresariado no se aplica va directo al bolsillo o sea que al bolsillo del consumidor final esto es así esto no hay ni un indicador que demuestre lo contrario así que por lo tanto podemos revisarlo las veces que quiera y no tengo ninguna duda que lo más justo es el índice de precios del consumidor perdón el índice de precios mayorista que es adulto porque tiene que ver con esto termina siempre impactando mucho más en el bolsillo el índice de consumidor final esto es un aguerito si no que me demuestren y en los últimos seis meses pero en realidad también esto se va demorando y se va trasladando vuelvo a repetir nunca los índices inflacionarios dejaron de impactar los machistas en el marido y todo si hay alguno que nos puede mostrar lo contrario que lo hagan pero la verdad que no no lo he visto en mi vida esto y más allá digamos de todo los avatales económicos que vienen los que compran todo eso en realidad la culpa no es del municipio ni de la bonita voracidad del municipio que se hayan producido estos ratios tan elevados tiene que ver con una economía con un proceso inflacionario que fue impactando en el presupuesto del municipio como en todos los bolsillos de los ciudadanos argentinos así que por lo tanto tengo que repetir esto va a dar para una discusión pero yo estoy convencido de que esa discusión que se dio en el momento era lo más lógico nada más señor presidente muchas gracias Jorge y esa palabra Marcos Cori si en respuesta en respuesta a lo dicho por el concejal Márcico dando por sentado la voracidad del estado municipal en estos años que gobernamos esto sobre lo cual hizo escapié y el tema del control la verdad que no puedo dejarlo pasar porque de ninguna manera es así cada vez que se ha subido a discutir el porcentaje antes de la polinómica los porcentajes que se debatían y se debatían eran razonables pero ¿por qué eran razonables? porque el municipio empezó a tomar algunas competencias que no le eran propias entonces cuando empezamos a discutir y empezamos a gastar a pesar de lo dicho por el concejal Mioti respecto de la baja del presupuesto en algunos en algunos programas o en algunas secretarías como el por ejemplo tiene que ver con también haber debido privilegiar cosas que hasta antes no se tenían ni en cuenta a la hora de las erogaciones municipales y de las inversiones municipales hoy la inversión en seguridad hoy la inversión en desarrollo social siguen siendo muy fuertes y cuando nosotros necesitamos sostener una administración prolija necesitamos tener de lo cual difícilmente nos van a usar podemos discutir mayor eficacia mayor deficiencia pero en la hora de administrar ninguno ha ido a borrarle el bolsillo al contribuyente por eso no en algún parto podemos discutir los porcentajes pero esto tiene que ver con lo que decía al principio porque da la sensación de que quien defiende al contribuyente son los concejales de la oposición mientras el ejecutivo y los concejales oficialistas vamos por el bolsillo del contribuyente a cualquier costo la verdad que yo no admito que tenga ese criterio tenemos una diferencia de criterio por supuesto y por eso estamos en medidas diferentes lo que digo es no puedo haber consultado eso y mi discusión sobre la fórmula polinómica y los componentes me parece una discusión que tiende a mejorar porque la fórmula polinómica claramente nos ha sacado un componente que normalmente nos generaba un ruido a la hora de discutir los aumentos lo que sí tampoco podemos hacer una fórmula que esté permanentemente cambiando porque no nos gustan los índices que dan como insisto el problema quizás no sea la fórmula sino que son los índices que indica cada vez esa fórmula podemos atarla a otras cosas un poco más estables como la infección entre todo estamos sujetos a propuestas nada más muchas gracias continuamos con pido la palabra un tiene la palabra el señor Marcio todos somos conocemos de que hay distintas competencias que el municipio asumió como es el tema de la prevención de seguridad que antes no tenía algunas cuestiones en desarrollo social incrementar partidas que antes no se tenía ahora yo te recomiendo Marcos que vos leas la tributaria el artículo de la tasa y sepas para qué va la tasa y que casualmente cuando nosotros discutíamos ese porcentaje antes de la polinómica teníamos acá una discusión política por el tema del porcentaje de la tasa bueno la tasa no va para que digamos la prevención de seguridad no va para el desarrollo social la tasa tiene asignaciones específicas por el artículo de la tributaria es algo que ustedes la utilicen para otros programas pero sería no sería lo correcto eso entonces decir del incremento de competencias del municipio y mezclarlo con la tasa municipal me parece que ahí vos quedas en evidencia de que hacen ustedes con los fondos de la tasa que no lo distribuyen permanentemente donde tiene que ir porque digamos ustedes utilizan la tasa por ejemplo para Rafael en Acción para bancar para bancar Rafael en Acción que es un programa que no estaba presupuestado y que aparece la plata de don no la tasa tiene fines específicos que no son solamente barrido limpieza sino también está el arreglo del pavimento mantenimiento de los espacios públicos tiene varios ítems no es solamente esos tres rubros que nosotros queremos ahora bien la plata de la tasa va para la tasa para que el ciudadano tenga esos servicios lo otro se gestiona por otro lado es una necesidad imperiosa y urgente y la reconozco y me hago cargo de lo que quiera ahora no mezclemos los tantos porque si no ¿cómo estamos invirtiendo los recursos? Gracias consejero si quiero responder si no continuamos con las preguntas ¿Pido la palabra señor presidente? La palabra consejero para hacer alusión a un tema que tocó Marcos de la misma manera que denuncié el desfinanciamiento de las áreas importantes como es educación cultura empleo economía social desarrollo económico también quiero denunciar porque lo recién mal cuando lo nombro el desfinanciamiento de seguridad en el 2018 se destinaba el 4,82% aproximadamente del presupuesto 2019 4,57% 2020 4,49% segundo año consecutivo que le quitan dinero en porcentaje a los recaudados a seguridad entonces no nos digan que lo que más les importa porque si fuese lo que más les importa es donde más deberían destinar los recursos y no es así así que Marcos lo hiciste medio en forma graciosa en un momento que parece que no hay nada para reírse y sobre todo en un tema como tiene que ver seguridad que vos mismo lo nombraste segundo año consecutivo en el cuadro destino menos plata que el año anterior no en el número directo sino en el porcentaje de acuerdo total recaudado para el presupuesto pido la palabra señor presidente tiene la palabra la señora Ronda quisiera saber preguntarle al jefe de gabinete a la secretaria de caridad cuál cree que es la función de un concejal cuando recibe un presupuesto un 30 de septiembre y tiene la capacidad de hacer los movimientos de partida antes de aprobarse y también de aprobarlo no abstenerse a libro cerrado como ha pasado entonces pregunto los concejales seguimos teniendo la función de poder asignar los recursos y modificar lo que es un presupuesto o tenemos que denunciar únicamente tenemos que comprometernos en el análisis y en las mejoras en pos del edificio de la sociedad o lo tenemos que vamos a aprobar en general pero nos tenemos de todo porque estamos de acuerdo pero no tanto ¿a dónde queda la responsabilidad del consejo? Otra pregunta que tengo para la gente del ejecutivo y para también cuando debatimos la fórmula polinómica decíamos siempre que esto visibiliza lo que nos ayuda a tener una fórmula polinómica visibilizar claramente en qué se gasta o me van a decir que un minibus no gasta cubiertas porque es uno de los mayores gastos que tiene un minibus entonces no lo podemos poner porque gasta mucho lo que no estamos haciendo es justamente eso que dice el concejal Mársico que si nos parece mucho la bajamos que si lo creemos que hubiera realmente pensado que íbamos a ir en la discusión que creo que el concejal Mársico presenta digamos un indicio de querer hacer algo en pos de generar beneficio y no que sea el ruido de decir esto es mucho lo bajamos digamos seamos serios porque tenemos tres funcionarios acá y me parece que tenemos roles diferenciados y creo que las funciones de los concejales y concejalas no han cambiado nada más muchas muchas gracias consejera carrapa ahí vamos a hacer uso de la palabra pido la palabra señor los presupuestos elevados por el ejecutivo cada año muestran la intención del intendente y su equipo cuál es el rumbo que le quieren dar a su gestión después si nosotros realizamos cambios acá que claramente es potestad nuestro poder hacerlo pero yo acá lo que estoy diciendo lo que estoy denunciando es la intención del intendente y de su equipo de diminuir los presupuestos en temas sensibles como el que hoy vinieron a presentar educación desarrollo económico economía social pero también en seguridad que por segundo año consecutivo piensan destinarles menos dinero entonces no nos vengan a decir que son prioridades que lo que más les importa porque queda lindo para el discurso porque queda lindo para la tapa del diario o porque intentan seguir mintiendo en la gente porque acá lo que importa es la plata que se le destina para solucionar el problema por segundo año se le empieza a destinar menos plata es la intención de ellos vamos a ver si nosotros lo permitimos porque nosotros tenemos todavía que dar esa discusión y nosotros obviamente que tenemos la posibilidad de modificar esto y estoy seguro que lo vamos a hacer porque desde lo personal sé que muchos de mis colegas no van a permitir que se le destine menos dinero a seguridad cuando es el principal problema que tiene la ciudad de Rafaela por ahora nada más señor presidente muchas gracias quiero la palabra una última vez para dos cosas celebro que se involucren en la lectura y en el caso del presupuesto y que no sean me abstengo al libro cerrado como sucedió en estos cuatro años que fui concesjando celebro y también celebro que digan para aumentar acá le vamos a sacar a esto que es la parte que nunca dice el concejal Bioti ni que tampoco ni que tampoco de la ordenanza vamos a las ocho porque si no queda y tiene potestad para poder implementar lo concejal y la otra cuestión que también quería plantear es lo mismo que cuando hacemos las minutos de comunicación en estos cuatro años nadie dice con qué recursos cuando tenemos grandes ideas pero nadie dice a qué le sacamos para poder llevar a cabo estas grandes ideas y queda clarísimo en los últimos movimientos de partida que estuvimos haciendo los últimos movimientos de partida a dónde fueron a desarrollo social a educación la semana pasada por supuesto que le han acompañado pero entonces seamos coherentes coherencia y no denuncias vacías cuando se habla de seriedad yo quiero creer que la concejal Garrapa no se debe estar refiriendo a mí yo en el 2015 16 fui el que planteé que el presupuesto después de 30 años venía sin técnica la concejal le propongo algo vamos por los temas concretos que estamos tratando porque me parece que si no empieza a ser una discusión entre concejales y nos vamos no estamos yendo al objetivo de lo que usted propuso como ordenanza entonces el planteado el presupuesto había de una técnica cosa que no tenía cada vez que los funcionarios del ejecutivo han venido acá por el tema del presupuesto la mayoría de las preguntas las hice yo y yo nunca me estuve así que nunca me estuve en el tema del presupuesto lo voté contra favor artículo nunca puse en tela el juicio del tema del presupuesto entonces hay que decir qué le parece a ella quiénes son los que están y no están porque así en general nos vemos todos y yo no me siento yo he tratado el presupuesto con la seriedad que había que tener siempre incluso propuse técnicas para el presupuesto nada más muchas gracias continuamos otro señor va a hacer uso de la palabra si no continuamos con nada tiene una palabra señor tiene una palabra si no se va a oír primero para aclarar que no es parece que los últimos concejales que entran y que los anteriores no hicieron nada siempre y yo fui secretaria del ex concejal del votero siempre se pidió por programa que se explique para qué iba cada dinero no como dice el concejal Marzico parece que él llegó al consejo y solamente a partir de él se traen los programas explicitados y las propuestas que vienen me parece que hay que ser sincero y lo digo con todo respeto y cuando uno cuando analiza propone y cumple y pregunta a veces no hacemos preguntas porque hablamos con los funcionarios no es porque no no tenemos preguntas no nos interesa y cuando no estamos de acuerdo con el presupuesto no sé quién es más serio quién es más responsable cuál es la verita para juzgar a cada concejal nada más señor presidente muchas gracias y continuamos con las preguntas concejal Marta Pascual 1 respecto del decreto 448.180 del 10 de diciembre de 2018 sobre actividad de lavado de vehículos en la vía pública en la zona de estallamiento controlado informe el grado de aplicación y análisis de su evolución desde que se encuentra vigente si se han tomado medidas sancionatorias previstas o intervenciones ante hechos que han tomado público conocimiento que han tomado estado público donde serían partícipes personas que realizan esta actividad dado que con algunas de las denuncias se han regresado denuncias ante autoridad con un detenido tiene la palabra señor presidente tiene la palabra bueno para aclarar que esto no es no pretende ser un examen respecto al decreto y para que me cuenten cada artículo como se aplica sino más vale para que dialoguemos sobre cuál es el lugar donde creen ustedes que estamos parados en este momento con un tema que preocupa y ocupa a la sociedad en los últimos días más de 5 años de prisión para dos lavacoches fue una condena que salió el 9 del 11 en los medios tengo acá una denuncia por daño del 27 del 10 realizada en la comisaría seccional primera bueno hay videos hay un montón de cuestiones que la gente observa respecto a la inconducta de algunos de las personas que se desempeñan como lavacoches algunos utilizan el chaleco otros no bueno a eso apunta la pregunta gracias muchas gracias la señora pascual tiene la prueba la señora pascual sí a ver entiendo entiendo lo que la consejera Marta pascual plantea lo que vamos a hacer sí es un relato de lo que venimos haciendo a partir de la sanción del decreto sobre sobre lavacoches necesito hacer detenimiento detenerme y hacer y contarle las cosas que hemos escribido escribir las cosas que hemos venido haciendo sobre esa temática a partir del decreto en el mes de agosto se procedió a la renovación del permiso tal como se contempla el artículo quinto del decreto 48.180 49 de 68 personas han realizado el trámite de renovación presentando la documentación requerida DNI certificado de buena conducta y encontrándose en condiciones para su acuerdamiento ya que ha ejercido la actividad de manera responsable sujetándose a la norma vigente la normativa vigente y tengo los nombres de esas 49 personas desde el equipo de profesionales pertenecientes a la oficina de empleo municipal se diseñó una capacitación específica para mejorar las condiciones de empleabilidad el principal objetivo generó oportunidades de educación social y laboral a través de recuperar la idea de un proyecto de vida basado en la formación y el trabajo incentivar y apoyar la finalización de sus estudios obligatorios la capacitación en oficios y la puesta en marcha en emprendimientos personales para la implementación del mismo se desarrollaron encuentros semanales con dos grupos de 25 personas cada uno siguiendo una modalidad de tipo taller las actividades propuestas buscarán indagar acerca de sus propios intereses laborales y de formación reconocer sus competencias y habilidades laborales sus trayectorias educativas identificando así sus perfiles sociolaborales a su vez incluyentes más vinculados a la técnica de búsqueda de emplea con función de currículum presentación de entrevistas laborales mercado laboral actual entre otros los encuentros se realizaron durante el mes de octubre y se van a terminar de hacer durante el mes de noviembre en la sala de capacitación de la oficina de empleo los días martes y jueves de 12 a 13 años a su vez se sigue haciendo el acompañamiento y seguimiento de los casos a través de entrevistas individuales visitas publicitarias o recorridas en la zona de estacionamiento controlado para el abordaje de cuestiones sociales se vienen realizando reuniones con los equipos territoriales para articular las intervenciones reforzar las acciones y compartir el proceso que vienen desarrollando dentro del programa de igual modo se viene trabajando con la entidad ante situaciones de personas registradas y de menores de 18 años que se encuentran atravesando por el consumo problemático de sus casas algunas de las gestiones realizadas trámites de pensión de turnos médicos en el hospital y centros de salud articulaciones con el equipo de salud mental bolsón de alimentos mierda solicitud de bolsones en contacto con docentes de escuelas a las que asignan clases de apoyo escolar instrucción a cursos de capacitación instrucción en búsqueda municipales derivación al área de vivienda relación con las empresas y las posibilidades de tener oportunidades participación en el programa de la empresa con empresas como Trump MC se brindó acompañamiento para la inserción y se envió una base de datos con currículos vitales de posibles candidatos y se seguía buscando nuevos socios en licencia de conducir con la posibilidad de que algunos registrados puedan acceder a la primera licencia se gestionó una reunión con la gente de licencia de conducir para poder sumarlos al programa mi primera licencia se acordó la posibilidad de incluirlos a las charlas del programa que tendrán inicio en diciembre asume se considera pertinente diseñar un proyecto de ordenanza específico para la tramitación de licencia de conducir de las personas que se encuentran en el registro con respecto a los abordajes no registrados se coordina una reunión quincenal para realizar las intervenciones las cuales se orientan únicamente a los casos de menores de 18 años el abordaje será caso a caso articulando con las áreas municipales correspondiendo al primer nivel de intervención y con dispositivos provinciales del segundo nivel se llevaron a cabo encuentros con todos los participantes del programa con el objetivo de reforzar la cohesión interna mediante la metodología participativa los mismos tuvieron una valoración positiva y motivadora y como resultado se repasó el camino recorrido y se proyectó un orden común se atenzó el diálogo y sentido de pertenencia a los equipos con respecto a las cuadrillas de control integrada por personal de guardia urbana de prevención vial y comunitaria y de prevención ciudadana los mismos realizan recorridas rotativas por las zonas de saneamiento controlado en turnos mañana y tarde su tarea es labrar las actas a los registrados que cumplen sus obligaciones y observar la presencia de personas no registradas realizando la actividad de lavado de vehículos relevamiento diario de los siguientes datos personas registradas personas no registradas menores de 18 años derivación de áreas municipales intervención de la policía además observaciones además de los números telefónicos de la ur se cuenta con un número celular de whatsapp para cualquier tipo de reclamo sugerencia en el horario de 8 a 20 horas se han tomado medidas sancionatorias con aquellos lavado registrados previa confección de un acta de constatación y emplazamiento como no establece el artículo 10 del presente decreto siendo motivo en algunos casos la no renovación del programa teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con poder de policía para situaciones contravencionales y ciudades directivas se ha volcado la problemática en el comando unificado para que las distintas fuerzas municipales provinciales y nacionales trabajen mancomunadamente en tareas de prevención además de dar a conocer el programa de las autoridades del ministerio público de la acusación servicio público provincial de la defensa civil policía de investigaciones y gendarmería muchas gracias tiene la palabra el señor presidente tiene la palabra el señor presidente Marco para consultar si ustedes consideran que el problema esta problemática ya está solucionada teniendo en cuenta que para el presupuesto 2020 no le destinaron un solo peso el programa de lavacoches creado por ustedes mismos muchas gracias usted venido tiene la palabra no, no creo que el problema de los lavacoches hoy esté resuelto los recursos que nosotros utilizamos para los programas de lavacoches salen específicamente de cada una de las áreas que trabajan que es desarrollo social que es la subsecretaría de economía social y empleo básicamente con la gente que trabaja en la Guardia Urbana y nuestras vinculaciones con nuestra vinculación con las otras fuerzas de seguridad en los casos en los que antes citaban lo que sí yo lo decía al principio nosotros hicimos un decreto que no va a ser inmediato porque no es un problema que vamos a resolver de inmediato el problema de lavacoches es un problema que viene desde hace tiempo que tomamos la decisión de hacer un decreto porque nada el consejo finalmente no lo terminó debatiendo pensando de acuerdo a la lógica propia del legislativo que era un problema del ejecutivo y entonces hicimos este decreto pusimos en funcionamiento y articulamos con todas las áreas que podíamos articular para poder intentar resolver un problema y mejorar la inclusión laboral de quienes hoy están en este proceso pero también vamos a estar en una discusión que es la de siempre si las condiciones no solamente no quiero involucrarse porque pareciera que fuese un problema solamente que no es multinivel y que es un problema del municipio y otra vez escucho y siempre del concejal Bioti este tipo de funcionamiento haciéndose no haciéndose cargo de absoluto en general porque además las condiciones en las cuales trabajan y por qué están en la calle también es una cuestión analizada y para nosotros no es menor señor presidente nosotros trabajamos caso a caso nos involucramos con cada uno de los casos y no tiene que ver solamente con una cuestión presupuestaria porque ya por principio cada una de las áreas involucradas van a seguir trabajando no es que nosotros dijimos el problema está resuelto y nadie más se va a ocupar de esto igual que con los otros argumentos que digo sobre el tema de educación o sobre el tema de seguridad nadie piensa que el problema está resuelto y no es solamente una cuestión presupuestaria es una cuestión de decisión política y que nosotros la llevamos adelante y la verdad que discutir esto y la chicana de si pensar que el problema está resuelto es cuanto menos molesto porque claramente que el problema no está resuelto y no se va a resolver un día para el otro y no lo vamos a resolver únicamente metiendo preso a la gente que hoy está ejerciendo la tarea de las bancochas hay las bancochas buenos y hay las bancochas malos y los registrados que hoy no han cumplido con los extremos que el decreto determina no le hemos renovado la licencia ahora ¿qué hacemos con eso? bueno estamos trabajando con ellos y articuladamente con el resto de las instituciones no los pueden haber si la idea es que van a desaparecer o que los vamos a eliminar esto no va a pasar inmediatamente ojalá podamos mejorar las condiciones y tender a lo que el decreto dice tender a que la actividad vaya desapareciendo como tal para poder acceder a un trabajo más digno por eso es que se los capacita por eso es que se hacen talleres por eso es que se trabaja con ellos claramente hay excepciones y claramente pasan cosas que a nosotros nos producen la misma molestia y el mismo desagrado que nos produce el resto de los referidos no es un problema que vamos a resolver de hoy para mañana nunca dijimos que iba a ser mágica la solución como tampoco va a ser mágica la solución de la salida de la crisis en la cual tenemos un intercambio entonces digo no es un problema que se le pueda achacar únicamente a la municipalidad de Rafaela como si fuese un problema aislado y en el único lugar en donde existen pobres y navacochas es en la ciudad de Rafaela ¿por qué no nos hacemos cargo? ¿por qué no nos hacemos cargo también de la responsabilidad y de quién representamos? ¿y de por qué estamos en estas condiciones? entonces me parece y lo propuse al principio no digo podemos generar estas discusiones podemos generar estos debates que digamos pueden tener la forma de interpelación o de lo que quieran pero podemos discutir cuestiones un poco más más profundas y este tipo de cosas exponerlas y ponerlas arriba de la risa porque si no pareciera que es un problema aislado que Rafaela tiene un problema de abacochas y el resto del país no lo tiene Rafaela tiene un problema de seguridad y el resto del país no lo tiene cuando no es así claramente no es así y nosotros tenemos la vocación la decisión y lo estamos haciendo no es para los diarios lo estamos haciendo nuestra inversión en seguridad no es menor la incorporación de gente no es menor ahora también los recursos no son ilimitados entonces lo que digo es tenemos el criterio lo que decía la consejera la discusión de la discusión del presupuesto sigue siendo la constatada del consejo más allá de lo que el consejero dice que es nuestra intención a ver nosotros hacemos una propuesta de presupuesto no les gusta tiene la mayoría que la usan entonces van a hacer las modificaciones que sean pertinentes según su criterio y según lo que terminan definiendo porque van a terminar discutiendo la mayoría como les gusta hacerlo entonces digo vamos a discutirlo pero vamos a discutirlo seriamente digamos no nos pongamos en fiscales y reclamar cosas que nosotros estamos trabajando no es que lo es ignorando no es que no estamos trabajando no es que no estamos haciendo oídos ojos estamos trabajando y cada caso es un caso particular es sencillo sentarse en la tribuna y empezar a decir lo que uno tiene que hacer y cómo hacerlo mejor y no involucrarse entonces digo todo lo que dije son trabajos que estamos haciendo tienen nombre tienen apellido como los que hablamos sobre los programas educativos entonces me parece me parece ser un bien las respuestas están claramente y respondiendo a la pregunta del concejal el problema no está en la ciudad muchas gracias 25 años hace mal que existen un lavacoche como mínimo así que el discurso repetido siempre el mismo de echarle la culpa a otro nivel de gobierno no va más si vos querés que nos hagamos cargo empezá por hacerte cargo vos de los que estuvo espacio político que hace 28 años que nos gobiernan en la ciudad han dejado crecer problemáticas como esta así que deben hacerse cargo ustedes primero para después exigirle a los demás que se hagan cargo para el año que viene no existe más el programa Lavacoches creado durante este año creo yo que por una situación política por una cuestión eleccionaria reconozcan que fracasó el programa vemos los resultados en la calle vemos que para el año que viene no está más en el presupuesto no tiene una partida presupuestaria asignada fracasó tanto le cuesta decir que una de las políticas que aplicaron fracasó es una realidad lo saben todos los vecinos lo vemos nosotros pero reconozcanlo porque si no acá venís a cortar un cuantito cuando nosotros vemos que la realidad es una cosa totalmente distinta y sin decir que todo lo que hacen está mal obviamente que hay cosas que se hacen y están bien por eso las acompañamos por eso cuando hablábamos de educación en el programa de beca lo acompañamos hay un montón de cosas que se hacen bien pero hay muchas otras que se hacen mal y para hacer un análisis serio real sin tener un miedo a la discusión porque estas son discusiones constructivas hay que reconocer la parte mala porque eso es lo que te va a permitir mejorar sino que por el hecho de haber ganado las elecciones se cree que son los dueños de la verdad y que ninguno de nosotros puede venir acá a dar un consejo a mostrar una realidad distinta una realidad que se ve en la calle no estamos mintiendo Marcos el programa no tiene plata designado para el año que viene el programa fracasó y no se va a resolver y el problema creció durante los años que ustedes llevan como gobierno y no tiene que ver con la circunstancia actual económica o política de los últimos años del gobierno de Macri hace años que existen y volviendo un poco a la SEC el año que viene está presupuestado agrandar la zona de estacionamiento medio lo vimos en el presupuesto yo mandé a pedir nos vamos a pedir el proyecto técnico de donde se agrandaría pero me parece que es una buena oportunidad para retomar una propuesta concreta constructiva con una posible salida para alguno de los tabacoches que tenía que ver el año pasado llevamos en formato de minuto de comunicación un pedido de que a la zona de estacionamiento medido aparte de que hayan alumnos de universidades se puedan incorporar algunos tabacoches que cumplan con las condiciones requeridas para poder realizar este trabajo como una posible salida laboral si el año que viene se va a agrandar la zona de estacionamiento medido me parece un buen momento vamos a ver si este consejo lo prueba vamos a ver el proyecto técnico vamos a ver si está dadas las circunstancias para hacerlo pero en el caso de que pasara revela esta idea que elevamos el formato de minuto de comunicación podríamos haberlo hecho por ordenanza pero no es como vos decís Marco que hacemos siempre valer nuestra mayoría digamos las condiciones están dadas así pero muchas veces hasta votamos distinto ahora mismo la gente de la oposición no tiene que ver con imponer un tema damos discusiones serias y en particular ese proyecto que llevamos el año pasado en formato de minuta me parece que sería un buen momento para tenerlo en cuenta para el año que viene el momento de agrandar así se hace la zona de estacionamiento controlado muchas gracias pido la palabra para redondear sobre esta pregunta debo interpretar más allá de la particularidad de que no tiene presupuesto específicamente el programa de lavacoche debo interpretar que el decreto de lavacoche sigue vigente para el próximo año Marcos nosotros tenemos una situación como dijo Marcos creo que se reconoce acá de personas que hacen bien su trabajo y cumplen con las normativas y se han ocupado de hacer los cursos y bueno están digamos enmarcados en el decreto 4880 ahora bien con todo lo que se implica la salida laboral la posibilidad en un contexto difícil yo lo entiendo ahora bien el tema que pienso que comparten los colegas de la oposición y quiero que que haya sentido también y más allá de la cuestión presupuestaria esto quiero ir a la medida completa nosotros acá tenemos obligaciones de incumplimiento tienen que observar buena conducta no interrumpir dificultades de tránsito de vehículos ni piantones y hay una serie de incumplimientos que son venados llamado atención suspensión temporal de la autorización y cancelación definitiva de la autorización ¿no es cierto? como las medidas sancionatorias que el municipio digamos tiene posibilidades de llevar a cabo ahora bien tenemos un grupo de violentos que coincido ni a ustedes ni a nosotros ni a la gente nos nos cae bien ni nos cae digamos al contrario reprochamos reprobamos y condenamos ¿cierto? que incluso hasta utilizan de otros que quieren hacer bien las cosas se aprovechan ahora yo pregunto no se puede erradicar una denuncia policial no se puede digamos quienes están a cargo de la fuerza pública denunciar a los violentos que los ven para de alguna manera tratar de juntar antecedentes y que no vayan más a la zona porque digamos acá está ese problema que es el actual el coyuntural el otro entiendo que ustedes lo llevan a cabo podemos criticar algunas cuestiones podemos entender la situación del país podemos digamos hacer una comprensión de la explicación pero evidentemente hay una coyuntura que nos sobrepasa a ustedes y a nosotros que ustedes tampoco la pueden controlar y que casualmente son esos violentos el video que se volvió el otro día o sea es una cosa que si ese es el panorama que nosotros tenemos que ver de lo que claro que entonces ahí uno empieza a poner en duda pero claro yo creo que son esos los que hay que erradicar son esos los que hay que sacar son contra eso los que hay que proceder porque en realidad le arruinen el trabajo que vienen realizando la gente que colabora con ustedes porque después podemos cuestionar el trabajo pero hay acá hay un decreto que usted tiene que cumplir porque ordenanza marco decreto con toda la política que hicieron contra nuestra porque no le votamos la ordenanza no necesitamos una ordenanza con esto está bien ahora el problema que tenemos el problema que tenemos es que hacemos con los violentos o sea juntamos una serie de causas que los dejen adentro tiempo o sea se hacen las denuncias pertinentes a ver yo no he presenciado ninguna cuestión justo violenta de las que si veo de las que si leo en los diarios escucho en la radio y veo en las redes sociales ahora bien los funcionarios públicos son funcionarios autorizados policía digamos gente de la guardia urbana de control público que permanentemente están en los lugares juntar una serie de causas para erradicar eso lo de entre como medida coyuntural y rápida yo creo que ahí la cuestión se va a distender y ahí por lo menos van a poder ustedes trabajar mejor desalentar la actividad y que los que están trabajando y cumpliendo con el decreto lo hagan tranquilos por eso ese es el tema que pregunto muchas gracias señor Márcico tiene la palabra con la joven Gisandro comparto y respecto del tema de la denuncia yo te puedo asegurar que la gente que trabaja en la zona de estacionamiento controlado y más de una vez habrás visto a la policía o a la gendarmería trabajar como que ponen horarios y tienen puntos fijos y acuerdan con la gente de la Guardia Urbana la gente de la Guardia Urbana está permanentemente las denuncias efectivamente se hacen en el centro el tema es cuando entran inmediatamente salen no hay manera de retenerlos por más que sean los incidentes los jueces los copos liberan las órdenes para que queden detenidos y cuando salen pueden volver pero las denuncias y el procedimiento se hace creenos que nadie más que nosotros queremos que esos violentos que son los que más molestan perjudican a los que hacen su trabajo buenamente los que se ganan su sustento buenamente son los que no llegan y ellos son los principales interesados en erradicar a ese tipo de secas a las que vimos en el video o a veces cuando suceden pero las denuncias les puedo asegurar que se hacen si querés que sirve podamos aceptar cada una de esas denuncias hechas y a suerte que corrió cada una de esas denuncias hechas muchas gracias Marcos por el consejero se hizo la palabra y la palabra con respecto a lo que planteó el consejero en el decreto establece las sanciones están previstas en el llamado de atención la suspensión temporal de la autorización y la cancelación definitiva de la autorización el juzgamiento y la sanción de las conductas que constituyen violaciones a las disposiciones contempladas en el decreto estará a cargo de los juzgados en falta municipal sí, sí por eso a mí me queda hacer lo que está acá lo que pasa es que tenemos a ver el tema es el siguiente acá hay una serie de cuestiones y de violentos que con estas sanciones no bastan por eso le pregunté si había un procedimiento judicial por eso le pregunté si se había activado una vía judicial para los violentos porque con una serie de causas conjuntas se agrupan ante ser enti y pueden dejar preso a la persona algún tiempo más eso era la pregunta no estoy desconociendo que no hay bien sancionados pido la palabra señor presidente la palabra que se ha dado y si no hay ninguna pregunta más contigo si Marcos puede consultar si están sancionados si se le ha retirado el carnet y cuántos hay sancionados nada más muchas gracias consejera Sardé Marcos nosotros dijimos cuando hicimos la renovación de las 68 personas que estaban ofreciendo el trabajo en lavacoches quedaron 49 el resto se le fue retirado por no haber cumplido con alguno de los extremos legales que el decreto define esa es la sanción que nosotros podemos imponer después más allá de eso el tema de lo que los jueces definan para algunos casos en los que han incurrido temas de violencia nosotros entregamos más de 40 actas al juzgado de faltas así que lo que tenemos es volcamos la problemática del comando unificado para que las distintas fuerzas municipales provinciales y nacionales trabajen más comunadamente en tareas de prevención además de dar intervención a las autoridades del ministerio público de la acusación servicios públicos provinciales de defensa penal a la policía de investigaciones y a la Secretaría Nacional muchas gracias cuida la palabra tiene la palabra el presidente eso es lo que pretendíamos a la ordenanza generar el proceso de involucramiento de todos los actores esa es la pregunta muchas gracias Jorge continuamos con las preguntas dos horas de la Secretaría de la Seguridad Pública en la Ciudad